Hola, padre, buenas tardes. Bueno, los... A ver, chiquitos, vamos a hacer silencio. Los chicos de Catequesis, junto con sus catequistas, y también los chiquitos del proyecto Una Nueva Esperanza, hoy quieren, en el día de su cumpleaños, quieren agasajarlo de esta manera. Bueno, vamos primero a cantarle todos juntos ¡Fuerte el feliz cumpleaños! ¡Se lo cumpla feliz! ¡Se lo cumpla feliz! ¡Se lo cumpla feliz! ¡Se lo cumpla feliz! Los chiquitos han preparado una poesía, a ver quiénes son los que le van a leer la poesía al padre. ¡Se lo cumpla feliz! Vení Matías, Lucas, ahí está. Bueno, ahí está. Hermanos benditos, al inicio de nuestra vida, comiendo nuestro camino, por tus manos renacemos con el agua de los retinos. A través de tus manos, al palmo del día, bajo Dios, cada día cuando nos consagra para entregarse con la vida. Dios con uso de razón, los humanos nos regalan la primera comunión. Y al final de cada misa, tras la última oración, con tus manos nos llega de Dios la bendición. Y como ser humano tiene débil corazón, con tus manos recibimos el mismo perdón. Y al final de cada misa, tras la última oración, con tus manos nos llega de Dios la bendición. Si por vocación llamada nos decidimos casar, tus manos santifican nuestra unión en el altar. Si nos hiere un grave mal o si la muerte se acerca, con los óleos nos comportan y nos quitan las penas. A través de tus manos nos entrega a Dios sus dones. Benditas manos consagradas, las del Padre Juan, nuestros sacerdotes. ¡Gracias! ¡Gracias! Juntos, eh! A la una, a la dos, y a la tres. ¡Venís! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!